Rebota la pompa, pa' mi mi compa Aquí ni uno, dos la solompa El corazón lo sano, pero quieren que se Seguro y se lo rompa Rebota la pompa, pa' mi mi compa Aquí ni uno, dos la solompa El corazón lo sano, pero quiere que se Seguro y se lo rompa Te voy a ponerte en cuatro, pégate pa' la pared Tengo mi cuarenta pa' los i que salga y yo ya lo maté Llegamos en el meche con el mercenet que subimos a las tres Vamos al estudio, botella flu, llame esta pa' pelé No vengas con los dramas, seguimos igual pero con más fama Dolce & Gabbana, bichis todas las semanas Las ganancias de la semana me las gasto junto a mi pana Nos vamos para la disco con botellas de jarana Ven, 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 que tengo un party en la pola Ando con los míos, ni uno el pantalón me dobla Ahora estamos bien, ahora el billete no sobra Y todos estos giles están comiendo gemis sobra Rebota la pompa, pa' mi mi compa Aquí ni uno dobla el tolompa El corazón se lo sano, pero quiere que se Puti se lo rompa, le bota la pompa Le bota la pompa, pa' mi mi compa Aquí ni uno dobla el tolompa El corazón se lo sano, pero quiere que se Puti se lo rompa Con la trompa, te monta Te doy a esa poca junta Me dijeron que pa'l perreo eres una tonta Después de darte conmigo los billetes Conta, la hacemos corta, la corta En la correa de la cama, no se comporta Lo de abajo le chorrea, le gusta que le dé Si pedazo a los gonorrea Caminando con los que escogotean y me enrea Y si me wean va a sonar el brr No soy que ando caponi, pero estamos en el reto de rr Me tira la mala ni lo me oquean rr Esa gata me lo rebota el vana y me dice rrr Y prendo el vareto, jugamos verdad o reto Y la verdad es que te reto que me cautiviste y meto Y la espalda de ADN le dejo repleto Porque nosotros somos el corte completo En qué tal quieres que te metes Quieta, toma, prieta, en tu techeca Y la clopeta entre tus tetas mientras come coleta Rebota la pompa pa mi mi compa Aquí ni uno, dos la tolompa El cobraste lo sano pero quiere que se bure y se lo rompa Rebota la pompa pa mi mi compa Aquí ni uno, dos la tolompa El cobraste lo sano pero quiere que se bure y se lo rompa Marciane, yeh Los que saben de corte, nosotros somos el corte, yeh Tonet Chiqui Haciendo dinero con el 2nerf Goal Music Los Rete mágico Yo soy el corte, yo soy el corte con el corte Inferno Comos Ya Conos Conos Me Conos Conos Conos